Y nuevamente, con cariño, alma, besa a ti Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar Si llegas a esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy, morándote allá Busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia así a sí Si llegas a esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy o a Natalgar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así a sí Para bailar la cumbia, sí, así, busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así, busco una chica como tú, el ritmo de la cumbia va a empezar. Si llegas esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Ay, es tú este tema.